El dólar se ubicaba en 2.853 pesos con 89 centavos, el euro está en 3.345 pesos con 33 centavos, el barril de petróleo WTI cuesta 70 dólares con 75 centavos, la libra de café cerró en 120 dólares con 55 centavos y la libra de azúcar se ubicó en 12 dólares con 38 centavos.